¡Qué tranza más! ¡Por favor ser venido! ¡Oh, qué tranza más! No los había visto. Y antes de empezar con el video de esta semana, quiero agradecer a todos los que fueron a la primera reunión de Magafi Vlogs en Bellas Artes. En donde estuve con Lady Ostara y para mi sorpresa, fue más gente de la que me imaginaba. Muchas gracias por todos sus regalos, Mais. Aquí tengo uno que me gustó bastante. Un collarcito de Dream Theater. Un cochecito de Mario Bros. Un mini Magafi, hecho por Medea Canel. Les voy a dejar el link aquí, en este mini Magafi, para que vayan a su canal y lo visiten y se suscriban y así. Y también muchas gracias a todos los que me hicieron dibujos. Como este, como este, como este. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que fueron llegando durante el transcurso del día. Como les dije, la verdad no esperaba tantos más. Muchas gracias por haber asistido. Pero bueno, es momento de empezar con el tema de esta semana. Y digo de esta semana porque no sé si se alcanza a subir el video hoy viernes o mañana sábado. Así es que, por eso digo de esta semana. Y el tema es... Como muchos de ustedes saben, tengo una adicción bastante fuerte a la música de los videojuegos. Adicción que me lleva a imaginar todo con esta música. Un claro ejemplo es cuando voy al volante. Para los que no hayan visto este video, es de cuando estuve en la central. La central. Así que algunos quizá no lo alcanzaron a ver. Pero antes de empezar con este pequeño sketch, sketch musical. Quiero decirles que yo todo lo imagino con música de videojuegos cuando estoy bastante aburrido. Ehh, incluso cuando no lo estoy. Y uno de los momentos donde más más me aburro, es cuando manejo. Y es aquí donde entra mi adicción a los videojuegos. Ya que yo soy bastante fanático de los juegos de F-Zero. Circunstancia que me lleva a imaginarlo todo con esta música de estos juegos. Ehh, algo más o menos. Así. Y un poco más o menos. Y un poco más o menos. Y un poco más o menos. Y esto ha sido todo por el video de esta semana. Dime aquí abajito en los comentarios. Aquí abajito, como siempre. ¿Cuál es la canción de videojuego con la que más, más estás traumado? Esa canción que cuando vas en la calle, todo lo escuchas con esa música. Yo particularmente tengo varias canciones. Pero esta en especial me atrapa bastante. Eh, ya después haré algún otro video así. Y antes de despedir este vlog, quiero decir que estaré en una cosa que se llama Guerra de Bloggers que está organizando Kevish TV. En donde participaré contra otros bloggers en duelos a muerte. Bueno, ok, ok, no. Pero la verdad espero contar con todo su apoyo para poder llegar muy lejos en esta guerra de vloggers. De vloggers. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de esta semana. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito. Darle pulgar arriba. Poner este video en favoritos. Y también compartirlo. Para que la comunidad de Mice sea más y más grande todavía. Eh, la comunidad de Mice. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de esta semana. Que estén muy chido Mice. Hoy grabé el video vlog con un poco de temperatura. Pero, ¿qué más da? Todo sea por ustedes.